El concejal de la playa Pepe Chur y el jefe del área de turismo del Ayuntamiento, Carlos Voltán, presentado los tres conciertos que acogerá la plaza del Temple en la zona del final de la playa de Gandía durante este verano. Como ha explicado el concejal Just, estas actividades forman parte del plan de dinamización y de eventos de ocio que se distribuyen por toda la playa, dan continuidad y mejoran las acciones que tuvieron lugar el año pasado. Se van a llevar a cabo concretamente tres actividades, tres conciertos, uno a cargo de la Orquesta Monte Carlo que será el próximo domingo este, el día 20, todos tendrán inicio a las 10 de la noche, con lo cual damos opción a que la gente pueda cenar antes o que pueda cenar después. No fastidiamos lo que es la hora de la cena, que es donde verdaderamente la hostelería, sobre todo, tiene la mayoría de sus ingresos. El primero de todos ellos, que será el próximo día 20, es a cargo de la Orquesta Monte Carlo. Y luego ya pasamos al mes de agosto, que será el 1 de agosto la Orquesta Siberia y el 17 de agosto la Orquesta Scream. Nosotros lo que intentamos hacer es dar una oferta cultural y de paso dinamizar y dar esa actividad que al mismo tiempo trae esa economía a los sectores vinculados al turismo y que además viene complementado con el ciclo de Un Mar de Músiques.